Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos hecho un programa para hacer que la microbit se encienda cuando toco el logotipo. Es un simulador de una luz que yo veo al correr por el paso marítimo, por la senda litoral de Estepona, que en los sitios muy oscuros hay un sensor de proximidad y cuando me acerco al sensor se enciende una luz que se tira a encendía como depende del tiempo. Entonces lo que hago es, lo he programado al tocar el logotipo de la microbit, enciendo la luz, toco una musiquita que no hace falta, pero queda bonito, luego me espero 5 segundos a que pase la persona, luego borro la pantalla y así apago la luz. Es muy fácil, muy sencillo y muy bonito.